Juan Ramón de la Fuente entregó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, las cartas credenciales que lo acreditan como representante permanente de México ante esa organización de la Fuente Ramírez fue recibido por Peter Van Laere, jefe de protocolo de las Naciones Unidas y, posteriormente, fue trasladado a la oficina del secretario general, donde se llevó a cabo la ceremonia de entrega de credenciales y una reunión bilateral. ONU expresa su grave preocupación. Sobreguardia Nacional Juan Ramón de la Fuente, exsecretario de Salud y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Es actualmente profesor emérito de esa casa de estudios y uno de los intelectuales más reconocidos dentro y fuera de México. Ha estado vinculado a la Organización de las Naciones Unidas desde 1985, como consultor de la Organización Mundial de la Salud OMS, en temas de salud mental, adicciones y violencia. En 1995 fue vicepresidente de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra y en 1998 presidió el Consejo de las Naciones Unidas contra el SIDA, ONU-SIDA, en París. Fue también miembro del Consejo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en varias ocasiones desde 2004 y en 2009, por invitación del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Se integró al Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Tokio. Al año siguiente, fue nombrado presidente del mismo órgano. Él también Premio Nacional de Ciencias y Artes tiene 19 doctorados honoris causa de universidades de todo el mundo y es autor o coautor de más de 20 libros. En un breve encuentro con representantes de medios de comunicación, luego de concluir su reunión con el secretario general, el embajador de la fuente señaló que México desea construir una relación renovada y de mayor coordinación con la ONU, de igual forma, destacó el deseo de colaborar decididamente con la agenda 2030 y otros temas relevantes para nuestro país y para la propia organización, de conformidad con las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard. Gracias por ver el video.